Para hallar el valor de x que satisfaga esta ecuación, los x a este lado, por eso 2x se queda. Y los que no tengan x en este otro lado, por eso 4 se queda. Y más 2, como tiene que trasladarse, cambia de signo. A que era más 2, a este lado pasa como menos 2. Restamos 4 menos 2 es 2. Ahora este 2 que está pegado al x, o sea que le está multiplicando, va a pasar a dividir. Baja este 2, ahora este 2 viene acá debajo. Así. Dividimos 2 entre 2, 1. Respuesta, x igual a 1.